¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Hoy día nos toca Dark Infernoid, un deck que muchos me han estado pidiendo al momento que subí, el deck Dark No, y ahora lo combinamos con los grandes Infernoid. Si bien estoy utilizando cartas de Flame of Destruction, como son la Trampa del Infinity, algunos de los Trimers, el nuevo Topologic, estoy utilizándolos porque ya a unas semanas ya las vamos a tener disponibles y creo que son cartas relativas que ya van a estar accesibles algunas, una que otra por ahí va a estar un poco caro. El side deck, como siempre lo digo, que yo lo armo, no es tan circunstancial, o sea, no he probado directamente el side deck, así que lo he colocado según cómo voy a ir primero y segundo contra los decks que me pueda enfrentar. Y qué bien que ahora ya lo tengo porque me lo estaban pidiendo, vamos a ver qué tal es, aunque te voy a adelantar que no es tan fuerte como yo lo esperaba. Nuestro primer replay nos toca exacto contra el deck Diabolos que jugamos la vez pasada y está como exacto contra mi amigo Noopsito, exacto, así estamos probando y vamos a notar que para comenzar no es muy bueno, hay que decirlo así. Si te mandan primero no es tan, 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 tan ventajoso que digamos, me estoy dando cuenta que es mejor ir segundo y ese es el gran problema de este deck, tienes que perder el dado o si no, si tu oponente sabe que estás con este deck te va a mandar. Primero, la verdad es que cuando estuve jugando acá contra el deck Dark, lo que más tenía miedo era que me bajen el Diabolos y me cancelen las jugadas. Si bien lo puedo tributar con el campo, pero era bien relativo y de ahí sacarlo con un unku y como que se complica un poco la cosa como pueden ver acá. Y algo que me di cuenta bastante del Infernoid es que no tiene un vuelta atrás. ¿Cómo es esto? O sea, no tiene un gran comeback. O sea, tú puede ser que tengas unos buenos decks, que tengas un buen top deck top, pero si ya hiciste todo y tu oponente logró barrer de campo o dejarte sin alguna respuesta, ya de por sí tal vez no tengas una vuelta. Salvo los top decks, que hay veces que haces un top deck de impasto y puede ser que puedas ganar con ella, ¿no? Pero de ahí de por sí te tiras todo el recurso y te quedas ahí nomás colgadito. El deck tar, lo que más me da miedo, y creo que lo debo decir así por ver el replay, es netamente el Diabolos. Es muy poderoso en frente de este deck porque no lo puedes ni tributar con el campo. O sea, tiene una gran ventaja frente a ti. Acá yo aproveché la Fairy Tail que tenía y el gané. Pero por suerte, ¿ah? El segundo replay es contra un Magishan. Debo decir que he jugado varios contra Magishan y estoy sufriendo contra ellos. He tratado de hacer lo que me recomendó mi amigo Sebastián. En este caso he hecho varios replays y he tenido un buen porcentaje de wins y he tenido un mal porcentaje de perdidas. Y más que todo es contra los Magishans. Porque puede que él abra muy bien y me deje un buen campo. O puede que yo me manden primero y no abra nada y él me voltee el campo. Es bien relativo a esto. Como que es un toma que doy tú. Tú sí, tú no. El que va primero gana, así. Y se me complicaba un poco. En este replay que les pongo, sí he tenido un poco de ventaja. He podido hacer un poco más de jugadas. Pero así como juegas un deck de 60, puedes brickear. También puede suceder en este caso con el Infernoid. Y así, eso que la parte Dark te ayuda a mover un poco más el deck. A comparación de un deck que no sea con el pintado de Dark. En cuanto al tercer replay contra el ABC. Acá sí he tenido varios duelos contra el ABC en las testing. He hecho algo de 20 replays. Y el ABC he tenido algunas complicaciones. Acá, en este replay exacto, gano por el Huntrapp. Muchos critican no llevar Huntrapp. Este es uno de los pocos D que necesitas llevar muchas más Huntrapp que lo normal. O sea, pueden ser 6, 9. No, hasta puedes meter los 12 porque puedes meter Roland Lock si quieres. Pero lo necesitas porque tú vas a ir segundo. El tema es aquí. Tú tienes que dejarte el espacio para que el Infernoid, o sea, la parte pintada de Infernoid, cuando te toque, tú puedas abatir a tu oponente. O sea, lo poco que le has dejado. O sea, con una Huntrapp, limitarlo a dejar pocas cosas como acá sucede contra el ABC. Que gracias al Gama le pude sacar una ventaja. Y ya con la parte Infernoid, yo voy sacando la ventaja y voy ganando. Debo confesar algo más. Es que se me ha complicado un poco jugar Infernoid. No tengo la naturalidad de jugar este D. Y para mí ha sido algo nuevo. Y ha sido de verdad bastante chévere. Pero también muy complicado saber qué dejar. Y cómo no tirarte los recursos o qué dejar en el campo. Acá ya en el siguiente replay tenemos otro ABC más. Acá sí se complican las cosas siempre. Si no tienes una Huntrapp, el ABC te puede sacar una ventaja. Acá de nuevo me salió una Huntrapp. Hay que decirlo así. Los ABC o los decks que comienzan con un combo, susceptibles a las Huntrapp y las necesitas. De ahí, estos, los Boids, te ayudan bastante. Pues si es que tú no tienes un buen opening, uno de los Boids, que te permite buscar otro Boids, te va a ayudar. Si no, vas a tener un poco más complicado de mirar. Acá si bien he dejado el Terra, yo creo que me lo debe haber baulado con el Entenis y bajar más Infernoid para poder ganar. Y esto no lo noté hasta comenzar a jugar el deck. Se los digo así. No es muy fácil el Infernoid. Se lo digo como jugador primerizo en este deck. Se me ha hecho un poco complicado. Y armarlo me ha gustado porque es muy interesante. Pero tienes que saber muy bien las jugadas. Acá sí creo que yo hice una mal jugada. En cambio este Spyro sí jugó muy bien los recursos que tuvo. Y mejor Slipper, si bien no equipado, pero igual tuvo una gran ventaja para dejármelo. Y ahí robar campo, eso condiciona mucho. El Slipper en este caso ha dejado que pase el campo porque sabía que tenía más Infernoid. Pero no se esperó que tenía el cable Infernoid en la mano. Pero el campo normalmente ni lo revintan en One porque saben que puedo bajar algo Dark y sacarle un monstruo que tiene del campo. Como lo dije en el anterior replay, el campo es muy importantísimo porque te puedes sacar un monstruo de tu oponente así nomás. Y lo van a ver ahorita en este replay. Si bien el Magician ha comenzado, me ha hecho un combo medio raro, no ha hecho una muy buena jugada, supongo que no esperó algo, esperó respuestas. O tal vez se complicó porque el Magician tiene bastantes jugadas. En este caso me está bajando lo normal, o sea tratarme de hacer el combo para dejarme el O-Dice. Que si bien no es un Win Condition, mejor es la versión exacta con el Sextal. Opino eso en estos momentos, pero parece que no era. Me dejó lo Dice, me dejó regular el campo. Y ahí es donde va el punto. Pongo el campo Dark y como que la piensa. Si bien acá no se notan los minutos que piensa, o sea que se tomó en tomar la decisión, porque se toma la decisión, él al momento de hacer esa jugada lo pensó. Porque sabe que si a ti te ponen el campo Dark, es condicionante, porque si baja el Livid o baja uno, te va a tributar un monstruo. Y que pudo haber negado un efecto. Acá de nuevo Terra, esta vez sí hice el efecto del Boy de pegar y vanillearlo, para poder dejar otro Infernoid. O sea, no me olvidé, porque de eso se trata, aprender con los errores. Y ahí aprovecho el Heavy, me trata de hacer un combo, no exacto reanacer, y lo niego con Deviatic. Y de ahí dejo un Deviatic, y como ya había hecho el efecto del Boy, no podía ser normal su monstruo, así que lo seteo para tributarlo con el Deviatic. Lo condiciono con él. El Deviatic condiciona, porque no va a poder bajar un monstruo y hacer un efecto. Y acá sí la jugué muy bien con la Fairy Day y el Deviatic negándola y haciéndole el efecto para hacer un gran boteca. Y como todo lo que brilla no es oro, vamos por la parte donde perdemos. Acá de nuevo también con el gran amigo Santino. Esta vez le tocó muy bien, estábamos probando deck y no fue como yo esperaba. Yo dije, ya lo detuve con una Hand Trap, porque la trampa del Infinity, yo creo que voy a variar en las conclusiones, que le voy a decir qué cambios podría hacer. Creo que le hubiera puesto una más. Ahí lo voy a decir, y se adelantó una parte. La trampa del Magishan la robó y me condicionó muy bien. Yo dije, acá lo tengo controlado. Bueno, trampa va a depender lo que robe, no va a poder hacer jugada, robó un Darkwood, que si bien no es nada malo, porque es un más uno, comienza a jugar con Lilith y ahí es cuando del campo comienza a trabajar acá en el T. Comienzas a sacarte monstruos del frente con el campo. Me hizo péndulo, me trajo al Potion y él sabía que se tenía que volar el campo porque le va a molestar. Le va a estar volando bichos y bichos y bichos. Así que no hay otra. Comienzé a jugar con el Void, con lo que tenía. No. Y esto lo debo. En este caso la Ashe me detuvo muy bien, si no hubiera sido un Voltic muy bueno. Sigo jugando con Lilith, aunque no tenía nada más que returar. Metaversa no, que me gustó mucho, pero creo que no van dos. Creo que solo va uno porque tienes el perrito para traerlo, no es tanto Lilith y hacerlo. Y yo creo que hubiera preferido una 100 Max. Sí, aunque me odien, la trampa del Infinity y debe haber ido una más para poder jugar exacto con Lilith y tener más posibilidades a negar o tener diferentes trampas en el deck. Acá fue todo. Me hizo Pot y ahí cambió todo. Mi destino se fue. ¿Y eso qué se la jugó? Robó exacto lo que necesitaba. Yo seguí extrañando el Metaversa porque de verdad necesitaba el Metaversa ahí para poderle sacarle una ventaja o algo. Y ya de por sí el Inmister bajó a destruir todo. Y yo ya utilicé el Call of Honor Direct ya solo por utilizar porque me iba a volar, iba a hacer eso y ya no tuve nada opción. Si bien dejó el Inmister en mi top deck no fue tan malo, Decatron, pero ya no tenía nada. Y con una trampa ahí, jugarle al Inmister y tenía todavía el Péndulo Colin activado. O sea, ya no había tanto chance. Ya el Péndulo me mató. No era tanto como yo esperaba en momentos. Y he sufrido contra el Péndulo, les digo así de verdad. En cuanto a las conclusiones de este deck, tenemos que decir que los cambios que podría hacer es sacarle en un Metaverso y irme por una trampa más el Infinity. Para las personas que me dicen que es un poco caro el deck siempre, en este caso el Inferno ya de por sí está en un hype tremendo y la carta del Infinity todavía no está segura qué realiza va a hacer, pero esperemos que sea consciente a Konami a lo que va a hacer estos decks. Y de ahí algún otro cambio que es tal vez la Feritera 1- tal vez sacaría el Diabolos porque no lo he visto muy importante si bien es Dark, Infernoid y tiene que llegar el Diabolos por ser Dark, pero creo que lo demás del Injig te sirve más que el Diabolos y en cambio si lo podría migrar un poco más fácil podría ser mejor. En este caso esta es la versión que les presento. Espero que les guste y si les gustó regálenme un pulgar arriba y si son nuevos suscríbanse y activen la campanita. Y si eres antiguo comenta y comparte. Hasta la próxima su amigo el Dio Rey.